Hola que tal, buenos días, bienvenidos a este video en donde vamos a mostrar como hacer un programa en ensamblador para poder mover un motor a pasos ya sea en sentido horario o en sentido antihorario acá tenemos nuestro circuito con el que vamos a trabajar y bueno, vamos a trabajar con el microcontrolador PIC18F4550 en los pines RB2 y 3 hemos conectado un botón, en donde cada botón me va a indicar en qué sentido va a girar el motor por ejemplo, vamos a colocar que este botón, el botón conectado al pin RB2, nos gire el motor a pasos en sentido horario y el motor que está conectado al pin RB3, que gire el motor en sentido antihorario bien, acá tenemos nuestra etapa de potencia el motor a pasos que vamos a controlar es un motor de tipo unipolar y estamos utilizando el integrado L293D y bueno, esta es la configuración de la conexión tenemos los puertos RB0 hasta RB3 conectados al integrado vale, de esta manera y la salida del integrado pues la vamos a conectar a las respectivas bobinas de nuestro motor a pasos por ejemplo, si nosotros estamos utilizando este motor a pasos que es uno de los más comunes para proyectos escolares especificaciones es que funciona 5V, el ángulo de pasos es de 5,6 grados podemos colocar sus características dando doble clic en el motor a pasos colocamos que es de 5V y el ángulo de paso por ejemplo puede ser de 6 y listo, le damos en OK vamos a correr nuestro programa voy a presionar el pulsador 1 y vemos que gira en sentido horario vale y ahora voy a presionar el pulsador 2 para girar en sentido antihorario bien ahora que hemos visto el funcionamiento de nuestro circuito vamos a mostrar el código en ensamblador vale bien, acá hemos creado un nuevo proyecto con el nombre de motor a pasos unipolar y hemos creado un pequeño código en lenguaje ensamblador para poder controlar nuestro motor a pasos comenzamos declarando el microcontrolador que vamos a utilizar así como su archivo de constantes vale posteriormente comenzamos con los bits de configuración o a configurar los fuses o fusibles bien, acá estamos utilizando el oscilador externo ya que por ejemplo yo he estado trabajando el microcontrol BIC18F4550 con el oscilador interno pero desafortunadamente el simulador proteus no realiza la simulación con este con esta configuración vale entonces para simulación es recomendable utilizar la configuración de oscilador externo para que corra la simulación sin ningún problema vale el power up timer es básicamente un tiempo que se le da para que se estabilice el voltaje en el microcontrolador y activamos el master clear para poder resetear el micro que es lo que tenemos acá y bueno aquí activamos o más bien configuramos el puerto B como digital y aquí desactivamos el funcionamiento en bajo voltaje desactivamos la depuración y desactivamos el conjunto de instrucciones extendidas posteriormente vamos a declarar tres variables globales vale son variables como las que declaramos en alto duino por ejemplo o en cualquier otro lenguaje de programación y que indicamos acá el espacio de memoria en donde van a ser almacenados vale en este caso la variable n se va a almacenar en el espacio de memoria 0 ahora comenzamos con el origen o con la directiva que nos indica el origen de nuestro programa o el inicio posteriormente vamos a habilitar las resistencias en modo pull up que tiene internamente el microcontrolador vale en este caso el microcontrolador PIC18F4550 tiene resistencias internas en modo pull up tanto en el puerto B como en el puerto D vale en este caso como estamos utilizando el puerto B pues estoy utilizando la instrucción para habilitar las resistencias en modo pull up del puerto B vale ahora vamos a limpiar los puertos con los que vamos a trabajar que son el puerto B y el puerto D posteriormente vamos a configurar los puertos de entrada y salida en donde vamos a configurar el puerto B como entrada y el puerto D como salida posteriormente voy a crear dos etiquetas estas etiquetas las voy a utilizar únicamente para los botones vale por ejemplo voy a crear una etiqueta con el nombre de BISC que me va a indicar el puerto RB2 vale voy a cambiar esto ok y la etiqueta BDR me va a indicar el puerto RB3 vale los puertos a donde tenemos conectados los botones que son los que hemos indicado en esta parte ahora vamos a adentrarnos al programa principal que es esta parte de acá y la primera instrucción que vamos a hacer en este ciclo pues es verificar si el botón 1 está presionado vale esta instrucción BTSS pues es una instrucción de salto en donde si es 1 vale si tenemos un 1 en el puerto RB2 pues va a saltar una instrucción se saltaría esta instrucción de acá y llegaría a esta vale entonces si nosotros suponemos que acá hemos presionado el botón 1 entonces se va a saltar y va a volver a buscar pero ahora un 0 en el botón 2 que es el botón que está conectado al puerto RB3 vale si este está desactivado entonces va a saltar una instrucción que sería esta y llegaría a la instrucción para mover el motor en sentido horario en dado caso de que tengamos un 0 en el puerto RB2 lo que va a pasar es que no va a saltarse esta instrucción entonces básicamente acá me dice que vaya a la etiqueta 2 la etiqueta 2 está en esta posición y en la etiqueta 2 lo que hacemos es buscar un 1 en el puerto RB3 y si hemos presionado el puerto RB3 entonces va a saltar y va a preguntar por el puerto RB2 vale y si en el puerto RB2 aún no hemos presionado nada entonces salta y llega hasta esta instrucción en donde gira el motor en sentido antihorario vale es decir que lo que vamos a hacer es que si presionamos el botón 1 que tenemos acá pues gira el motor en sentido antihorario si presionamos el botón 2 gira el motor en sentido antihorario si mantenemos oprimidos ambos botones el motor no debe girar vale la subrutina de giro en sentido horario y giro en sentido antihorario las tenemos acá comenzamos con la subrutina para el giro antihorario en donde lo que hacemos es mover primero este valor al registro W y posteriormente enviarlo al puerto D vale esto lo repetimos para crear la secuencia para mover el motor a pasos vale aquí tenemos la técnica de dos fases y acá tenemos la técnica de medio paso en este caso no estamos utilizando ninguna de estas dos estamos utilizando la técnica más simple para mover un motor a pasos que es excitar fase por fase que sería de esta manera primero vamos a excitar la fase A después la fase B después la fase A' y por último la fase B' vale estos de acá quedarían en cero vale esto es lo que tenemos para el sentido antihorario y acá lo tenemos para el sentido antihorario vale y bien si nos damos cuenta acá nosotros mandamos a llamar un retardo de 500 milisegundos que es más que nada pues una subrutina que es la que tenemos acá abajo vale aquí está el nombre de la subrutina retardo que corresponde a un retardo de 500 milisegundos el cual hemos calculado esto trabajando con un oscilador de 4 MHz ahora lo que vamos a hacer pues es compilar nuestro programa y una vez que ya está compilado nos vamos a Proteus y en Proteus pues cargamos nuestro código yo ya lo tengo acá puede ser cualquiera de los dos vale le damos en OK ahora vamos a correr nuestro programa y voy a presionar el botón 1 por lo cual debe de girar el motor en sentido horario vale y vemos el sentido de giro vamos a volverlo a presionar vale muy bien ahora si presiono el botón 2 debe girar en sentido antihorario muy bien vemos que lo hace correctamente y bueno esto sería todo por este video más adelante vamos a implementar una LCD donde nos muestre un pequeño menú de usuario para girar el motor a paso bien espero que les haya servido de algo este pequeño video y bueno si tienen alguna duda la dejan en los comentarios vale saludos y gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video